Música Castilla y León, Galicia y Asturias han mantenido una reunión con el objetivo de avanzar en la colaboración de los territorios dentro de la macroregión del sudoeste europeo, RESOE, un encuentro donde han fijado una estrategia común para el desarrollo logístico de la península ibérica dentro del corredor atlántico, además de impulsar las interconexiones de redes de transporte y reforzar la alianza institucional. Todos consideramos que juntos somos más fuertes entre nosotros y más fuertes con Europa y juntos podemos defender mejor lo que nos es común y lo que compartimos en intereses y en fortaleza. Antonio Silván ha acompañado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la inauguración de la Ronda Exterior Este de Valladolid, que enlaza la A62 y la A11, entre otras. Un tramo que consta de algo más de 13 kilómetros, que ha supuesto una inversión de 124,26 millones de euros, y lo más importante, que va a acabar con las aglomeraciones que se producían en los accesos a la ciudad. Tenemos previsto que en un primer periodo puedan pasar más de 12.000 vehículos, pero tendremos puntas de 20.000. Esto va a repercutir sin duda en todo el polígono, como han visto, pero también en todo el tránsito a través de Valladolid y de la provincia. También se ha desplazado a la delegación del Gobierno para presidir la puesta en marcha de un proyecto de formación profesional dual en mantenimiento de material ferroviario entre la Consejería de Educación y Renfe. La Consejería de Cultura y Turismo va a llevar a cabo la dirección y desarrollo de un plan de conservación de los yacimientos de Siega Verde, Salamanca. Además, va a fomentar la cooperación y propondrá actuaciones de conservación de senderos e infraestructuras. Por su parte, los tres ayuntamientos de la zona van a gestionar las visitas, garantizar la conservación y la proyección de la zona arqueológica. Un acuerdo de colaboración entre instituciones rubricado por Alicia García, con motivo del 25 aniversario del descubrimiento de Siega Verde. Es una muestra, este convenio, de una colaboración que según el modelo vigente intenta implicar a la sociedad civil, a los agentes locales en la conservación, protección y difusión de los bienes culturales. Después de 60 años, España, Castilla y León, y en concreto Burgos, acoge el XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Se va a celebrar en el campus de la Universidad del 1 al 7 de septiembre, y la Junta de Castilla y León colabora aportando 100.000 euros para su financiación. Un congreso que colocará a Burgos y a Atapuerca en el epicentro del mundo científico a nivel internacional. Son 119 sesiones científicas, 1.653 comunicaciones aceptadas, más de 3.000 autores de estas comunicaciones procedentes de 55 países del mundo, de los cinco continentes. También la Universidad de Burgos, un papel importante con el despliegue a través de sus sedes, de sus aulas, yo creo que es importante esa colaboración, esa concertación. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha presentado el Tercer Plan Estratégico de Inmigración de Castilla y León 2014-2017, en una reunión mantenida con los miembros del Consejo de la Inmigración de la Comunidad. Otra de las reuniones que ha mantenido el consejero ha sido con Emidio Gómez, presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, donde han avanzado en los ejes que se incluirán en el próximo Plan Estratégico 2014-2020 que las regiones van a formalizar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz autonómico ha informado de la autorización del convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda. Castilla y León va a recibir en total algo más de 56 millones y medio de euros del Plan Estatal del Ministerio de Fomento. La Junta aportará 13 millones de euros. Recordarles que el Gobierno de España ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda que apuesta por el alquiler, las actividades de rehabilitación, la regeneración y la renovación. El director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Jesús Gómez, ha mantenido una reunión con los miembros de la Comisión de Roedores y otros Vertebrados para informarles de la situación y actuaciones que se están llevando a cabo en la comunidad.